Ya no cae la noche a ti, ya no reconozco el mar Y a mi amor un poco de ti, con la vaina, con la vaina, con la vaina, con la vaina Y a mi amor un poco de ti, con la vaina, con la vaina, con la vaina Y a mi amor un poco de ti, con la vaina, con la vaina, con la vaina Y a mi amor un poco de ti, con la vaina, 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 con la vaina Si cada vez en ella es una roca sobre el mar En mi corazón hay muchas piedras No voy a beber de decir la verdad Cada vez encontrado un día en real Si el tiempo ya viene a pasar al rastro del mar No quiero esperarme esta noche a pasar Quiero hacer el rastro del mar Y siempre no se encuentre quien te quiera de verdad Porque, oh, sonríe Yo voy a estar pensando en poder recharme en la Oh, sonríe Más linda ya no hay ganas que me piensan Que no se pueda dar esta mañana Así yo sigo a la distancia Pero vuelvo a regresar Y me amas de cada noche en paz Para la vez en ella Para la vez en ella Más linda ya no hay ganas que me piensan ¡Vamos! 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 Era no horrible Yo vivo en la distancia Que confío porque la almena No me olvido 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 No me olvido